Pensaste que con tu partida Yo me iba a morir de tristeza Te hiciste acabar con mi vida Pero te equivocaste en la cuenta Al perderte yo salgo ganando Dios te ayude y jamás nunca vuelva Al llevarte a mis hijos contigo Un dolor muy grande me causaste Que me quemaste en el alma Pero pronto pude levantarme Los errores muy caros se pagan Sigues tú y tendrás que aguantarte Nunca pude ser feliz contigo Y jamás supiste valorarme Acabaste con todo el cariño Por eso tuve que abandonarte Yo te amaba pero no era buena Con tus hechos me lo demostraste Ay compañero Mauricio Un saldazo con tanto cariño Todo mi gente chula Sé que un día tú tendrás tu castigo Por haber sido mala en la vida Por todo lo que hiciste conmigo Tu camino se acuesta arriba Sufrirás y te quedará sola Por haberte pasado de lista Te perdono mal Te perdono mal no se me olvida Que fuiste capaz de traicionarme Sé que Dios no se queda con nada Pero yo ya no podré ayudarte Sufrirás el resto de tu vida Eso mismo tú te lo buscaste